Subtitulos por Jnkoil Mira solo tiene 101 Fijo que no puedes pedir al Sergio porque el Sergio se pasa pura jugando Se pone así a todas las miradas Pasa pura jugando hermano tenemos que entenderlo 1 me tío quedan jajaja 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 yo juego de vez cuadrando jajaja jajaja ahora se al cuento y yo buscad ellos como 5 jajaja que paso? que paso? jajaja 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 tengo un triunfile de casa voy tarde jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja jajajaja jajaja Había tanta gente, mira, ahí Todavía no abro ninguna caja de munición en... En Salty En Salty Vamos a tener una de izquierda Hay gente conmigo acá, bro No tengo armas, está luteado acá Ya no hay uno acá donde estoy yo, o sea, está por afuera la casa A ver, tengo gente aquí Me está subiendo, me está subiendo, no tengo armas Oh, ahí está lleno de gente hermano Para arriba No tengo armas Capitán América, me pego 100 Está todo luteado acá O la del techo blanco Mate uno, mate uno donde está el Jano, pero que otro Está el Capitán América Muertos todos, muertos, muertos, muertos Están tranquilos, están tranquilos He matado a mi uno, venga Fuego, fuego, fuego Están retocados, acá le di una mala a cada uno, bulea Ni caché lo que pasó Ahí va un loco Ahí va un loco, ahí va un loco Voy de cabeza por ahí Ahí va un loco Ahí va un loco, ahí va un loco Ahí va un loco Ahí va un loco Aló, hay una pared que se construyó Ah, la rompió, la rompió Es un bot, es alto Tarde lo voy a ir a matar Cuidado, pero dejen matarlo Dejen matarlo, dejen matarlo Tengo botífono, me puso el bicho No sé si bicho, Darío Está ahí Le pido un arponazo ¿Te lo dejo listo con un arponazo? No es bot No es bot Si, con el bot Está acá al lado mío ¿Puedo matarlo? ¿Puedo matar? Le pido un arponazo No, 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 no Están 30 vidas Jano Buena Jano Voy a lo maté, vivo Me iba a reventar al subo Tienen balas de escovera, porfa, mi voz Gracias A verdad que vos también necesita el desafío Tienen balas de escovera, porfa, no No Estoy indigna, ve No, no Te hicimos la vez, cuidado Opa No, no te creo, no No te doy balas de escovera No te doy balas de escovera, porfa No te doy balas de escovera, porfa Cuidado tenía puesto el bala, si no te hubiese agarrado la escovera del fuego Capita, bobo Suelta las balas y las marco Estamos al lado de zona, pa ¿Por qué? Aquí adentro hay un... Espera, me pego un picazo el bot reculeado Seguro que con la escopeta en la mano y me veo ni cajo Me haría este cofre que está acá No mataste a picorazo ¿Cuánto te falta por matar algo, Jano? Ya lo hice Ya lo hice Ahí una hoja no Vamos a... Hermano, si cuando tenéis que hacer el desafío de cuesta galleta, cuando lo... Después lo hacéis, matáis sin querer a poco Ahí ¿Qué hay que hacer ahí? No está lo tío No está lo tío Carretillos Está en zona No está el camión Estoy en salty No, no está Salty Muy, muy poblado ¿Se pelea? ¿Se pelea, pa? Voy a ir a pelearla yo con los cojones Por favor No está el camino No está el camino No está el camino Se quedó No está el camino vale gente corre culio corre y gente andan bailando son 3 craqueado ese la mina como 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 estoy en una vida estoy en una vida estoy en una vida por favor por favor por favor te estan curando conmigo esta la weyata en realidad co de frank youtube conmigo ahhh 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 ´c ahhh ahhh y la tarjeta del ch�� Vale, mi loco ¿Tiene el cajero? ¿Tiene el cajero? ¿Tiene el cajero? ¿Tiene el cajero? ¿Dónde está? No se anda muy bien No se anda muy bien Agarra mi loco Vale, Eka Vale, Eka Vale, Eka Agarra Jorge Mos, nivel del agua, de 100 de mañana Me falta envidia Puede ser que mañana sacan los... Ay, me trabe Agarra, agarra, agarra Ya, aquí está Voy a buscar la caja No, no, no Me trae una caja y... Ya... Tan mal, ya que voy a mi... ¡Gracias! 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 eh 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 esta roto esta roto muy roto esta cracker esta cracker volando volando esta un tiro esta un tiro muerto papito que se cree no tengo alas oye tengo buggeado murio por aca aqui esta papito que cree mi rey alguien tiene balas que me de viene el copo, viene el copo aca muerto, muerto muerto oye una lancha aqui que se cree ese crackeado somia las piñas se la coli se la coli ah le pegue 100 no pero a que luz tenia este culiao no marco los amigos aqui oye ya viene, mira de atras ue esa pistolita mora me encontraron cabro hay una tactica aca azul si alguien quiere hay una cliente aca bajo atras mira mira como lo haces tu culo para tener el ganchito a la partida? oh que rica son malisimos esta ahi abajo de la escalera que buena salgan de ahi me estoy quemando todo salgan de ahi me estoy quemando todo salgan de ahi salgan de ahi nice salgan de ahi salgan de ahi como a dos partidos donde esta el super azul? chico no tengo we si me revivaron recien aca yo tengo una con pique me esta llamando un numero desconocido me van a afunar uuuu me esta la capa uuuu termina afunee llamada perdida brrr yo te habia marcado la escopeta azul por ahi we helicóptero que? que? mira aca eeeh le pedi 70 ahi esta la escopeta la viste? le pegue 70 roto a ese le pegue 70 roto a ese pete puede ser que voy ruchando? puede ser que voy como loco pa? muerta marcado toma 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 donde se llevan aqui? no 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 voy a lutear po hay una tactica hay una tactica mora aca voy voy que es la zona? te pongo pad? ponen, 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 hay gente adelante ponen, ponen, ponen ponen, ponen están acá, están acá ya, ya voy 31 uno roto, uno blanco nice le pegué buena culio está ahí fuera de zona, ¿no? me están dando por atrás hay una escopeta de oro aquí me están disparando bajé a uno esperate ¿te tiro a otro? no, no, no ¿no te lleva la escopeta? no, tengo una práctica de oro me falta un franco un franco bueno hay dos muertos le maté a uno le maté a uno hay una vez conmigo me borre, estoy con el nico ahí está está acá nico pegué el 170 lo maté lo maté murió el tiro este murió el tiro este la tabula, ¿cuál? nico, acá hay balas acá hay balas el capitán america yo lo veía corriendo la muralla apareció una yoli se lo veí 170 hay una escueta de 50 acá yo quiero uno yo le guste buscar un franco voy full full legendario voy full de todo llevo 4 llevo 4 vamos por kill hay una escara hay una escara no, no, no voy full de todo menos materiales voy a ir llevo 6 gambas 6, 2 y 1 habrá gente parece 6, 4, en seguro dale vamos por las 20 yo creo que las 20 nos queda corto allá arriba hay gente anda arriba ese tropeado para que no suelte el otra saltera la verdad lo vi ahhh casi se la pegó hay dos ahí arriba aca la weaaah debería haber traido el franco no lo quise traer le pegué 110 a la de arriba le pegué 110 a la de arriba pero son dos pero son dos voy con el nico ven buena cal hay uno en blanco hay uno en blanco oh perro que le hiciste ropa 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 bajo 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 lo tengo yo esta con el nico baje a uno baje a uno una de caida nena tengo botis igual quiero botis yo quiero el reflecazo 22 kills 22 me sale 21 uuuh hay un auge de ahora tengo mini hay una chupito arriba hey de nota hay buena arriba en el aire hay uno de 50 hay uno de 50 aquí jajaja la mini donde estas tirao cabrón es un payaso no no llego no llega la bala de carpa no llega la bala de carpa no llega la bala de carpa la mía llega la mía llega la mía hay una con el franco ya se van a haber tirado quedan 4 serán ellos no 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 tengo 3 pads tiro uno le caemos encima a los buenos tengo pocos mats igual vamos a caer vamos a caer vamos a caer no se cae igual 22 kills hay otro pato aca donde estan legal estan en el aire voy a agarrar el otro soltadero aqui estan subiendo aqui estan subiendo aqui estan subiendo alo philippe mato uno jano trae quedo contigo no es malo este malito esta arrancada lo sigo es malito este culiao malito 33 le pegue 30 en azul 27 24 24 le pegue 24 no sale la chapa donde esta el otro quedan 3 nuevos estan abajo son malitos crackeado ese esta una bala tiene la paredita esos son los que estan arriba en el aire esta aqui 36 azules esta afuera hay uno ahi 240 es muy malo es muy malo me parti las patas lo tenia coñado esta abajo me mata me mata me mata tia culiao me pitea no no me pitea 2 me pitea 6 me pitea 6 me pitea 6 yo me pitea yo me pitea